Amigos, Boca es un caos, acaba de perder en Córdoba 2 a 0, se irá Diego Martínez, fin de ciclo para el técnico de Boca, un Boca que languideció, que se entregó en Córdoba, fíjense como queda marcado el ciclo de Diego Martínez por errores puntuales, otra vez Figal, porque Boca, que no había pateado al arco en el primer tiempo, que no había tenido ninguna chance, una pesadumbre total, la lesión de Medina, el ingreso del Changuito Ceballos para darle algo de rebeldía, de un Boca muy apagado, de un Belmonte que le pesa muchísimo jugar en Boca, le pesa muchísimo jugar en Boca, el chico Milton Delgado, luego reemplazado, Zenón, que ya es ciertamente inquietante su nivel por lo poco que ofrece, por lo poco que pide la pelota y lo poco desequilibrante que termina siendo. Ya Boca no tiene aquellos de los laterales, Varinaga es una sombra de alvíncula y ya Blanco ha perdido poder de sorpresa y cuando Boca tira centros, estos generalmente no tienen un buen destino, con lo cual la dupla de uruguayos, Cavani y Merentiel, hoy Cavani con una dura autocrítica en el final, ¿alcanza? ¿alcanza que el futbolista de Boca sienta que de esto se sale laburando? Se han llevado puesto a Diego Martínez y está Riquelme ante lo más delicado, lo más crítico de su gestión, porque no le salió ni le funcionó nada a Riquelme en este 2024, ni pudo acertar con el entrenador, ni acertó con los líderes, con los caudillos, fíjense que dos de ellos, y hasta tres diría por la expulsión de Lema y la suspensión de Lema, están fuera de este equipo. Afuera Chiquito Romero, cancelado por el público, no sé si la pude revertir ante el público de Boca, afuera Paul Fernández, pésimo manejo de Riquelme, de la situación de Paul Fernández que les avisó en mayo, que no seguía el año siguiente y recién ahora, cuando todo decanta en un Boca de pesadumbre, Paul Fernández que fue de los peores jugadores de Boca en el Superclásico, hoy estuvo en el banco de suplentes, y cómo vuelve a la bombonera un futbolista así, y hoy cayó otro en combate que es Figal, Figal con la que se mandó en su ingreso frente a Cruzeiro por la Copa Sudamericana, la mano de hoy, una mano ampulosa, abierta, cuando a los defensores se les reclama y se les insiste todo el tiempo que deben proteger sus manos detrás del cuerpo para no impactar, en un momento del partido, fíjense, por eso digo que al ciclo de Martínez lo retratan los errores individuales, que ya vamos a repasar, en un momento del partido donde a los 4 minutos el Changuito Ceballos le rompe las manos a Espíndola, al arquero de Belgrano, un poquito más Belgrano en el primer tiempo de todos modos, un remate de Uvita Fernández, un cabezazo de Leguizamón sobre el cierre del primer tiempo, hubo mejores oportunidades para el Pirata en la primera parte. En el segundo tiempo, Boca va a los 4 con la de Ceballos que les digo, a los 7 con un cabezazo de Cavani, y a los 14 ya llegó el penal de Figal, y ya no hubo vuelto atrás, se derrumba el equipo. Es cierto, se exponía el golpe por golpe, Boca había despoblado el medio para que ingrese Ceballos, para consolidar el doble 9, hasta Merentiel, que era un jugador de rebeldía, está apagado. Fue a la selección uruguaya cuando volvió, ya se apagaron los motores, y ya Milton entró mucho más tarde, y ya no había nada que hacer. Sarachi ingresando en el final, Martegani, lo que habla también, que se va y describe al ciclo Martínez, pero esto es total responsabilidad de Riquelme, la escasez de recursos que dispuso Martínez, que nunca pudo reemplazar al X Fernández. Desde que el X se fue a Arabia, Boca nunca pudo, ni supo, reemplazar su característica. Medina se apagó, hoy salió lesionado, es un chico que está atormentado en Boca, por haber confesado que se quiere ir al Fenerbahce de Turquía, de Boca se quieren ir los pibes, encumbrados como Medina, al Fenerbahce. El X, que era la gran figura, se fue a Arabia, y encima los líderes se mancan, quedan retratados. En el medio, Martínez, responsable de este último tramo de Boca, sí, Boca perdió lucidez, rebeldía, pero hoy, como con River, volvió a demostrar poca, poca sensibilidad con el juego, poco contagio, volvió a ser un equipo sin alma, entregado, entregado. El técnico, seguramente que no pudo transmitir su mensaje, pero alguna vez lo oímos jugar bien, al Boca de Diego Martínez, y ahí sí, ahí están sus méritos. Con lo cual, yo no quiero caerle definitivamente, a quien hoy es un poco responsable, pero no del todo responsable. En la pirámide de responsabilidades, por supuesto que está Riquelme, gestionando mal los recursos de Boca, gestionando, trayendo jugadores de poco nivel, siendo que Boca vendió por cifras elevadas, no ha sido un buen mercado de pases de Boca, está claro esto, jugadores discretos, desacomodados, líderes que le fallaron, Chiquito Romero peleándose con el público, Paul Fernández, demostrando poco compromiso con su proyecto deportivo, queriéndose ir en marzo o en mayo, Lema con expulsiones, Figal que vino en un momento como un líder para el vestuario, como un caudillo, con errores que lo retratan, Cabani en baja forma, con lo cual el proyecto de las grandes figuras de Boca elegidas por Riquelme, no están a la altura, y hoy se llevaron puesto a un técnico, se lo llevaron puesto literalmente en tres partidos, y tienen que afrontar a la bombonera, que esto será un gran dilema del Boca que viene. ¿Con qué equipo y con qué técnico Boca afronta el partido frente a Argentinos el próximo domingo en la bombonera? ¿Puede salir a la cancha con Errón otra vez Riquelme? Un nuevo interinato mostraría una falta de reflejo, de tino, de percepción, de tener plan B, muy marcada. Ya mismo mañana, Riquelme tiene que anunciar un nuevo entrenador. No sé si hay alguien disponible a mano, pero tiene que tener una alternativa. Si este ciclo de Diego Martínez se venía extinguiendo, se venía agotando. Volver a un interinato, volver a Errón, implicaría un nuevo fracaso en la gestión para elegir entrenadores, para tener alternativas de salida. Boca está en crisis, una crisis que nunca antes atravesó Riquelme desde que es dirigente de fútbol y tiene que estar preparado, tiene que tener plan de contingencia, tiene que tener alternativas y sobre todo tiene que despertar a estos futbolistas que no están muy de acuerdo con el proyecto. Acá lo que se está rompiendo es la confianza, cuerpo técnico, dirigentes, futbolistas. Todo está muy alterado en Boca. Y el público demanda, y es lógico que sea así, y el público reclama y se enoja desde Riquelme para abajo con todos, con todos. Ahora, si creen que Diego Martínez fue el responsable de esta debacle de Boca, me parece que no es así. Es mi opinión. Si bien el ciclo tuvo un punto de quiebre, por eso quiero ir a los errores puntuales que le marcaron la vida a Diego Martínez en Boca, un punto de quiebre que fue el penal de Lema en Córdoba frente a Estudiantes de la Plata. Hasta allí, Boca era un equipo competitivo, protagonista, que era gran aspirante a llevarse a esa Copa de la Liga porque había eliminado a River en Córdoba, con un buen Cavani, con Zenón, con Blanco. Y fíjate que también los errores le marcaron en camino a la Copa Sudamericana. Aquel córner donde todos fueron a cabecear y a la contra vino el gol de Fortaleza, la Sudamericana. La expulsión de Advíncula y la caída en penales frente a Cruzeiro y acá, más acá, errores que también fueron determinando su ciclo. Los errores de Chiquito Romero en la cancha de Racing, el rebote que da frente a River en el Monumental y hoy se manca Figal. Con dos errores, porque en el segundo gol hay un rechazo corto para el remate de Huita Fernández. Allá por los 23 minutos, un rechazo corto de Figal, de un Belgrano que le perdonó la vida después a Boca. Porque Troilo lo tuvo de voleo, porque González Metili sobre el cierre del partido tuvo el tercero. Nunca Boca empujó para ir por el descuento y se rompió en esos 10 minutos iniciales donde el changuito pudo marcar, pero el equipo quedó expuesto. Un Boca sin rumbo, sin espíritu y sin entrenador. A partir de mañana tendrá que ir a buscar entrenador Riquelme y tendrá que afrontar este momento de crisis. Evaluar seriamente qué futbolistas están para seguir, qué futbolistas han cumplido en ciclo, evaluar seriamente qué pasa con los líderes, cómo resuelve esta situación. Hoy se salva Abrey porque incluso con mala fortuna tapa el penal y en el rebote le quedó a un Jara que se lució, a Franco Jara, ya en el final de su carrera. Belgrano con empuje, por meter más que Boca, termina llevándose el opuesto a Boca en el segundo tiempo. Incorporaciones flojas, líderes bajo discusión, un presidente que erró todo y tal vez Boca fuera de la Copa Libertadores que viene porque está cada vez más relegado y más lejos por tabla anual para aspirar a la Copa Libertadores. El campeonato ya es parte del olvido, pelearlo incluso es parte del olvido. ¿Cómo se recompone Boca hoy? Pareciera tierra arrasada, pareciera no haber solución a la vista. Veremos cómo reacciona Riquelme a una investida y a una crisis que lo pone que lo expone y que lo pone bajo un escenario de una adversidad que nunca tuvo. Veremos cómo pilotea la tormenta, pero la tormenta está transitando por Boca con tres derrotas consecutivas con un equipo que encima tiene que ir a jugar el Mundial de Clubes el próximo año con este plantel con estos futbolistas y con un ciclo el de Diego Martínez insisto con más o con menos retratado por errores puntuales y los que se equivocaron casi siempre fueron los jugadores grandes. Revíselo eso. De aquel penal de lema de las macanas de Chiquito a los errores de Figal. ¿Sí? ¿Quién diría? Jugadores que conceptualmente son los de más experiencia, los de más carácter, los de más tino fallaron en los momentos críticos y Boca se quedó sin nada en este 2024 y se quedó sin técnico también. Les mando un abrazo grande, la seguimos y los leo aquí abajo. Responsables de este momento de Boca. ¿Sí? Todos, pero me parece que hay graduaciones y los quiero leer aquí abajo. Les mando un abrazo grande y la seguimos en cualquier momento por supuesto en mi canal de YouTube. Chau, chau. 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 Chau.